Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas son las casetas. Aquí venía la reina, bajaba por esta cuesta, que arraña, pegaba un cago para llegar a este primer edificio de izquierda. Bajaba por esta cuesta, desde su palacete. Venía este primer edificio, que era la caseta de la reina, y ahí se cambiaba y bajaba con los bueyes a tomar el baño. Esta primera caseta es la caseta de la reina. Todas estas casas. Ahora vamos a dejar la playa al fondo. Estas casetas que tenemos aquí son... Ficaba entre el Hotel Cinco Estrellas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video